Normita Camarillo, Lady Chonguitos. Tengo 14 años y vivo aquí en Brownsville, Texas. Yo canto todos los domingos en un restaurante mexicano. Cuando yo cantaba sentía muchos nervios, no quería equivocarme. Precioso cantas, wow. Cuando canto la gente me da propinas. Parte de ese dinero se lo doy a mi mamá. Le quiero ayudar a que termine de pagar nuestra casa. ¡Ay, Norma, qué bonita niña! Gracias, hola. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Nerviosa? Respira, sí, mira. Tú cantas muy bonito, solamente haz lo que ya sabes hacer. No tienes que estar nerviosa porque tú vas para estrella, ¿ok? ¡Wow! Te lo está diciendo Pepe, ¿eh? ¡Palabras! ¡Palabras! Ahora que saliste en la primera ronda, te reconoció la gente ahí en la calle, en la escuela. Te vio la televisión. ¿Sí? Sí, me dicen la famosa. Pues adelante, vamos a escucharte. ¡Tienes talento, Norma! Mucho talento. Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve a ver. Es muy difícil lo que hizo de antemano, se los digo, compañeros. Mira, la verdad, no pasa nada. Yo creo que ahora en la escuela tiene que decir la que era famosa, nada más. Pero... Mira, tiene mucho talento, pero esta noche sí, efectivamente, tuviste problemas. No, no, mi amor. Pero así es, así es la vida. Eres la primera, a ver qué pasa ya al final. ¿Qué pasó, Normita? ¿Por qué lloras? Voy a te dar un abrazo. Luisito. Tranquila, ¿por qué lloras, Normita? ¿Estás bien? Trabajé mucho por esto. La verdad son los nervios, pero... Así pasa, como dijo Pepe, así es la vida. No, así no es, así no es. Sí, sí es, cómo no. Yo sé que tú lo puedes hacer. Repite así conmigo. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. ¿A ver, hazlo tú? ¿Cuándo, Peggy? No va a ser. Sí, a ver. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. ¡Ándale! ¡Ahora sí que habla el jurado de VIP! Ok, a ver, ¿quién del jurado de VIP te gustaría que te dé un consejo? El de los barras. ¡Irala, muchachilla! Mira, primero que nada, tienes un bozarrón, acabas de demostrar que puedes hacer el falsete también como si nada, así que para nosotros ahorita sabemos que va empezando, pero es nuestra favorita, así que todo para adelante y tienes todo nuestro apoyo también. ¡Felicidades, muchas gracias! ¡Felicidades, muchas gracias! Yo quiero decir, realmente, que quiero que recuerdes que también vota el VIP, todo el público presente. Hay posibilidades de avanzar así, que no te preocupes, corazón, ¿eh? Vente conmigo. ¡Vamos! ¡Chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! Gracias.